La información nos lleva hasta Blanca López, que es lo último que se tiene con relación al hallazgo de restos óseos en Bellavista Norte, Blanca. Bueno, estamos en la dirección de apoyo técnico, donde se están recibiendo todos los informes de lo que se está realizando. Allá a las 9 de la mañana, en la estancia Oliva, a 20 kilómetros de la ciudad de Bellavista Norte, se reportó el hallazgo de restos óseos. Inmediatamente, un ciudadano de los pueblos originarios fue quien presentó esta denuncia a la policía. Ya se constituyó el forense de apellido Preto, que hizo el levantamiento de los restos óseos. Existen algunos indicios, según señalaron, que podría tratarse de una persona de sexo femenino, pero se confirmaría por ciertas características que tienen estos huesos, que no podría tratarse de una persona de los pueblos originarios. Los restos óseos están saliendo ahora ya de la zona y van a ser analizados posteriormente. Ya en seguida vamos a estar ampliando esta información bastante importante, los datos que nos cuenta Blanca López con relación a este hallazgo en el departamento de La Mamba.